Hola, aquí te van 10 tips para ser una persona más saludable Entonces, comencemos La primera, toma más agua Yo sé que todo el mundo habla del consumo de agua Y de que es bueno y de que es sano Pero sí, es muy sano y es re bueno si quieres empezar a bajar de peso o grasa Y yo lo que hago personalmente es en cuanto me levanto, un vaso de agua Con el desayuno y mi café, un vaso de agua En el almuerzo, un vaso de agua Y así en cada comida que voy haciendo, voy incluyendo agua Ahora, tip número 2 Si eres una persona que nunca ha hecho dieta Lo que yo te recomiendo es que investigues qué te gusta Qué tipo de dieta se adaptaría a tu estilo de vida La dieta no se tiene que tomar como un menú Y como un plan que hay que seguir, un régimen, no Tienes que ver qué se adapta a ti y a tu estilo de vida O sea, qué haces tú todos los días Qué alimentos o qué frutas puedes incluir más que todo Porque mucha gente ni siquiera come la suficiente cantidad de fruta La OMS recomienda al menos dos frutas diarias o más Y pues hay mucha gente que ni siquiera se toma eso De ahí el número 3 que yo te recomiendo es que aprendas a escuchar tu cuerpo Empieza a escuchar cuando te da hambre Cuando ya no tienes hambre Y en qué momentos del día vas sintiendo más hambre Generalmente para algunas personas es en la noche o en la tarde Y para otras es en la mañana, en el desayuno Tip número 4 Empieza a cambiar los hábitos del día Empieza a quitarte un poco el azúcar Por ejemplo, si yo le pongo dos cucharadas de azúcar a mi café Entonces ahora solo le voy a poner una cuchara de azúcar Y así progresivamente semana a semana Porque no, no podemos quitar de un solo el azúcar No se puede Si no, si te vas a resentir o te va a dar mucha ansiedad Número... ¿Qué número era? 5 Empieza a quitarte refrescos Si tú eres una persona que toma mucha Coca-Cola Que se yo Refrescos que vienen envasados o algo así Empieza a quitártelo Empieza a ir disminuyéndolo de poco a poco Y eso te va a ayudar bastante Porque contiene mucho azúcar Y el azúcar generalmente es lo que nos eleva un poquito La grasa Pero igual consúltelo con el nutricionista de confianza que tenga Número 6 Este... Háganos deporte No importa cuál sea No importa si es de mucho tiempo, de poco tiempo No importa si es salir a caminar No importa si es estar en su casa Lavando los trastos, haciendo oficio, barriendo, trapeando Todo eso que genera movimiento El enemigo de realmente perder grasa es el sedentarismo Tú eres una persona que todo el tiempo está sentada Que tu trabajo es estar sentado Pues por ahí puede ser que venga el problema Practica yoga en SIA Practica moverte entre consultas Si estás en un consultorio y no te puedes mover mucho Camina dentro de tu casa Sale a caminar a tu colonia O a tu jardín Si tienes mascota, juega con tu mascota Son cosas que te van a ayudar un montón Yo ahorita en este momento tengo en mi página Mind and Soul Más tips de todo esto Por si quieres seguirme en mi Instagram Y también voy a estar abriendo una sección para mis clientes En donde tienen un Instagram personalizado Con un montón de rutinas que pueden seguir No necesitan contar ni nada Las hacen conmigo Hay cortas, hay de 20 minutos Hay de media hora Hay de 15 minutos Hay yoga de noche Yoga para despertar Ahora el número 7 Si tú eres una persona muy ansiosa Comes por ansiedad Hay muchas estrategias Como comer sin que te afecte esa ansiedad O ese hambre emocional El hambre emocional viene de muchas formas Y de muchas maneras El hambre emocional fue aprendido Porque obviamente nuestros papás Cuando eramos chiquitos Nos decían así como que bueno Si dejas de llorar O te portas bien Te compro un helado Te compro un chocolate Y todas esas cosas hicieron que nosotros Pues relacionáramos a veces Cientos sentimientos con la comida Pero eso se puede desmoldar El cerebro puede volver a aprender Así que lo que yo te recomiendo Es que busques otra forma De gestionar esas emociones Ya sea bailando Escribiendo Saliendo a tomar agua Al jardín Y aire Escribiendo en un papel Y quemarlo O romperlo Cualquier cosa que a ti Te ayude a distraerte Porque realmente con la comida Es un método de distracción Ahora tip número 8 Yo lo que recomiendo Cuando tú quieres empezar A tener este estilo de vida saludable A perder peso A verte más tonificado O algo así Ponte metas Por ejemplo Mi meta este mes Es bajar por lo menos Dos gramos de grasa Entonces ¿Qué necesito? Y empiezas a escribir Necesito un profesional Necesito un entrenador de la salud Así como yo Que trabaje con nutricionistas Y tenga una rutina de ejercicio Necesito Aprender a cocinar Más cosas saludables Que también hay recetas En mi página Y empieza a ver Qué necesitas Y qué te hace falta Pero empieza a ver Que también ya tienes Ya tengo motivación Voy a empezar con mi disciplina Esta vez sí voy con todo En enero Voy a empezar Full Entonces empieza a ver Qué necesitas Y qué te hace falta Para empezar a armar tu kit Para ser una persona más saludable Tip número 9 Y esto no es un tip Sino que realmente No se necesita comprar cosas nuevas No se necesita un air fryer Por ejemplo No se necesita Leche de almendra Leche de coco No necesitas cosas que No comas usualmente La mejor dieta Es la que tú puedes hacer Cuando tú comes eso Diariamente O sea Si yo vengo y como Frijoles todos los días Entonces yo en mi dieta Voy a incluir frijoles Porque es algo que como todos los días Y no quitártelo todo Y hacer todo radical Porque eso no es sostenible Y número 10 Ponte metas real Ok Perder peso Perder grasa Es un proceso No es rápido Hay mucha gente que se estanca Porque come muy poquito Y luego come mucho Y luego come muy poquito Y eso Poco a poco va haciendo Que el cuerpo se resienta Y ya no puedas bajar peso De una forma integral Ya no puedes empezar a bajar peso Como una persona normal Porque ya te estancaste Entonces lo importante Para salir de ese estancamiento Es relajarte A veces también sirve mucho Meditar y relajarse Y buscar a un profesional Que te ayude Para salir de ese estancamiento Espero que te hayan ayudado Y bye sweetie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!